Y aquí estoy otra vez, cantando solamente para ti, Margarita Luque La mujer de ahora se viste de moda, la mujer de ahora se viste de moda Zapatitos blancos aunque ella no coma, zapatitos blancos aunque ella no coma Se pintan las uñas, salen a pasear, se hacen permanente, salen a buscar A buscar al tonto pa' sernos gastar, a buscar al tonto pa' sernos gastar La culebra verde te pica el tobillo, la mujer de ahora te pica el bolsillo Toda la violencia, toda la ilusión, toda la alegría de su corazón Se apuesta en mi cholo, mi fiel compañero, de mi pobre vida, mi cholo querido Se apuesta en mi cholo, mi fiel compañero, de mi pobre vida, mi cholo querido Pobrecito mi amor, que me daba de comer, a la medianoche y al amanecer Así El domingo lo vi en misa, el lunes lo conocí El domingo lo vi en misa, el lunes lo conocí El martes me propuso y el miércoles me casé El jueves para el viernes, de un palo lo maté El jueves para el viernes, de un palo lo maté El sábado fue el velorio y el domingo lo enterré Pobrecito mi hombre, que me daba de comer, a la medianoche y al amanecer Pobrecito mi hombre, que me daba de comer, a la medianoche y al amanecer El domingo lo vi en misa, el lunes lo conocí El martes me propuso y el miércoles me casé El martes me propuso y el miércoles me casé Del jueves para el viernes, de un palo lo maté Del jueves para el viernes, de un palo lo maté El sábado fue el velorio y el domingo lo enterré El sábado fue el velorio y el domingo lo enterré Pobrecito mi hombre, que me daba de comer A la medianoche y al amanecer Pobrecito mi hombre, que me daba de comer A la medianoche y al amanecer